Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Jeremías, capítulo 26, versos 1 al 9 Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, El Señor le habló a Jeremías y le dijo Esto dice el Señor Ve al atrio del templo y diles a todos los habitantes de Judá Que entran en el templo para adorar al Señor Todas las palabras que yo te voy a ordenar, sin omitir ninguno A ver si las escuchan y se convierten de su mala vida Y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones Diles pues, esto dice el Señor Si no me obedecen, ni cumplen la ley que he dado Ni escuchan las palabras de mis siervos los profetas Que sin cesar les he enviado Y a quienes ustedes no han escuchado Entonces yo trataré a este templo como al de Siló Y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra Los sacerdotes, los profetas y el pueblo Oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor Y cuando él terminó de decir cuanto el Señor le había mandado Los sacerdotes y los profetas lo apresaron Diciéndole al pueblo Este hombre debe morir Porque ha profetizado en nombre del Señor Que este templo será como el de Siló Y que esta ciudad será destruida Y quedará deshabitada Entonces la gente se amotinó contra Jeremías En el templo del Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor